Les cuento un chiste. A ver, échalo. Eh, estaban en la escuela. Ajá. Y dijo, la maestra estaban haciendo la conjudevación de los verbos. No te entendí. Conjugación. Esa. OK. Eh, pues la maestra le dijo así a uno, a ver, eh, usted conjurágame, ¿cómo era? Conjúgueme. Conjúgueme el verbo caminar. Y él me dijo, no, yo camino, él camina, nosotros caminamos, todos caminan, así va, así. OK. Y luego le dijo al Pepito. Pepito. Le dijo el batota esto. Pepito. Le gritó. Ay. ¿Qué, maestra? Ay. Ponga atención, cabrón. Es que era pública la escuela. Ah, OK, OK. Atención. Dijo, conjúgueme el verbo nadar. Y como le ha gritado, dijo Pepito. Yo nado, él nada, nosotros nadamos, todos. Sí, más abajo, más bajito, más bajito, más bajito. Yo buceo, él bucea, no. Jajaja. 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 J